Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Y sí, ya sé, ya sé que no he subido videos últimamente y los tengo abandonados. Muchísimos de ustedes me han inscrito, pero siempre hay una razón, como les digo. Me he estado mudando y la verdad he estado haciendo muchos cambios y por eso no he tenido el tiempo de estar firmando y estar editando videos. Pero bueno, sigo estando muy activo en Facebook. En Facebook subo muchísimos, muchísimos videos durante todo el día. Muchas veces, demasiados videos. Pero bueno, tienen que seguirme en la página mía de Facebook. La página mía que más está activa es la página en inglés que se llama Offroad and Chill. Pero también tengo otra que está menos activa, que se llama Offroad and Chill en español. Les recomiendo por ahora que me sigan en la de inglés Offroad and Chill en Facebook. Porque ahí es donde subo la mayor cantidad de videos. Es en inglés, los títulos son en inglés. Pero bueno, el contenido es video. No nadie está hablando en inglés ni es nada que tengan que entender. Son videos buenos, videos de cosas que pasan. Muchas veces videos que yo todavía no he subido ni a YouTube. Así que síganme en Facebook, en la página mía Offroad and Chill. Y bueno, el video de hoy se trata de un parque nuevo que abrieron en la Florida que se llama Spider MX. La verdad, es muy barato entrar, es $20 dólares por vehículo. No es por persona ni nada, es súper barato. Puedes llenar el Jeep lleno de amigos de ustedes y por $20 dólares solamente. Pero el parque no es muy entretenido. Tiene algunos obstáculos extremos. Pero la verdad, no vale la pena porque está media hora de Citrus. Y Citrus es completamente gratis. Y tiene muchísimas más cosas que hacer, más entretenido. Pero bueno, fuimos para ver cómo estaba el parque. Se rompieron gente. Tienen que ver este video porque les va a gustar a todos. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Luna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora way! ¡Ahora way! ¡Ahora way! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!